Yo lo respeto mucho, pero es que, tengo que decir que me parece sorprendente la manera tan hábil en que usted es capaz de voltear un argumento. La Procuraduría lo acaba de sancionar por seis meses por una cosa que es evidente. Y yo creo que, y se lo digo con todo respeto, creo que es creer que los colombianos todos somos estúpidos al no darnos cuenta que usted hizo campaña por Gustavo Petro con eso del cambio en primera. O sea, ¿realmente usted cree que nosotros somos imbéciles en Colombia para no darnos cuenta que lo que usted hizo era hacerle campaña? ¿A Gustavo Petro? ¿Usted cree que con esa argumentación que está dando, usted nos va a convencer a los colombianos que usted no le hizo campaña a Gustavo Petro? O sea, uno tiene que ser muy descarado en la vida. No, 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 no. Usted tiene que convencer a los colombianos, a los colombianos. Claro, claro, yo, pero por supuesto, pero por supuesto, pero usted cree que los colombianos somos tan estúpidos de creer que usted no le estaba haciendo campaña a Gustavo Petro. O sea, usted puede seguir enredando la pita, todo lo que quiera, pero los colombianos, a mí lo que me molesta mucho de esto es que usted crea que la gente en Medellín y los colombianos crean que son estúpidos. Y que usted crea que con ese manejo del lenguaje y su victimización, crea que es que le hicieron trampa a usted. Usted le hizo campaña a Gustavo Petro y ahí hay un video y lo sancionaron bajito. Porque lo que usted hizo es estar por encima de la ley y creerse estar por encima de la ley. Yo le doy micrófono acá a usted porque yo pensaba que usted iba a salir a decir, sí, me equivoqué. Pero yo dudo mucho que un político tenga futuro si es capaz de mentirle hacia la gente en la cara, como usted lo está haciendo aquí en este momento al aire. ¿Verdad? Y a veces me arrepiento y no sé si yo sea un... ¿Sigo yo o no? ¿Hay algún momento donde hable yo o...? No sé, déjeme pensarlo porque es que usted ya habló. Entonces, no, y con esto termino. Y claro que le voy a dar la palabra, por supuesto. Yo no sé si los colombianos le deben dar la oportunidad a una persona que cree que la gente es estúpida. Termine. Y con eso terminamos. Adelante, don Daniel. Adelante. Pues, Luis Carlos, dentro de todo el fallo tiene algo bueno. Y es que la Procuraduría misma acepta dos cosas. La primera, porque la acusación inicialmente decía que habíamos utilizado recursos públicos, lo cual probamos falso. Era imposible probar algo que nunca ocurrió. Y lo segundo, la misma Procuraduría dice que nunca de forma objetiva pudo demostrar el hecho. Y que se trata de un fallo subjetivo. Que ellos creen que fue así. Así como, Luis Carlos, usted lo cree. Yo voté por Gustavo Petro. Eso no lo pone en duda. Pero usted le hizo campaña. No lo pone en duda a ninguno de los colombianos. No es tan difícil. Pero... No es tan difícil. Pero... No, porque es que la campaña tiene que expresarse de forma pública, clara, abierta y estricta. Usted le hizo campaña en un tuit, en un tuit, en un video. No, y eso fue lo que demostramos. Usted hizo el cambio en primera. No, pero es verdad. ¿Y el cambio en primera es qué? ¿Pero a quién quiere engañar? ¿Y qué es el cambio en primera? ¿Pero a quién quiere engañar? Mire, hasta Fico que... Usted votó por Fico y Fico dijo que le da el cambio. Yo no voté por Fico. Decían que era el cambio. Le voy a decir una cosa. Además, yo no voto en elecciones en Colombia porque es que yo no paso la mayoría de mi tiempo en Colombia como todo el mundo lo sabe. Pero esa no es la discusión. La discusión es que usted, usted, engaña a los colombianos al decir que no es verdad. Ahora, Luis Carlos, no creas que la sanción es pequeña. Quitarle los derechos políticos a un ciudadano, por el tiempo que sea, es gravísimo. Es muy, muy grave. Sí, pero ¿por qué no aceptar que usted cometió un error? Usted quedaría muy bien en esta entrevista y quedaría muy bien en el país en decir, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo me creí muy berraco. Y yo creí que con este video, pendejo, ¿cierto? Del cambio en primera, iba a hacerle un favor a Gustavo Petro. Ahora terminé con una sanción de seis meses. Eso lo que demuestra es que a la ley no se le puede mamar gallo. Y usted, que es una autoridad y que tiene aspiraciones a futuro, debería estar tratando de enviarle una señal clara, evidente y diáfana a los jóvenes en Colombia y decirle, ¿sabe qué? Hay que trabajar con honestidad y con principios. Porque uno no solamente es culpable... Yo le voy a decir a los jóvenes de Colombia... Uno no solamente es culpable de lo que las autoridades logran demostrar, sino que uno también es culpable de las cosas que uno hace y sabe con la intención que las hace. Y eso es un principio de la moralidad que uno le debería exigir a los gobernantes y a las personas que buscan ser gobernantes. Ese es su caso. Usted es muy joven para estar tratando de hacernos creer que usted es la víctima de una procuraduría cuando evidentemente lo están sancionando por una cosa que hizo, señor Daniel. Lo primero, Luis Carlos, de nuevo insisto, uno no puede dejar, y esto es un mensaje para los jóvenes, porque lo que han hecho aquí es tratar de ahuyentar a la gente que quiere transformar a Colombia. Lo que quieren es sacar del juego. Es decir, este no es el único proceso que yo tengo. Yo tengo por lo menos 200 procesos, algunos absurdos, absurdos, completamente absurdos, pero que me ponen a pagar abogado. Lo que quieren es que la gente que quiere transformar a Colombia no participe en la política y se necesita algo de rebeldía y a veces hasta de ingenuidad para meterse en estos cuentos de la política en Colombia. Nosotros vamos hasta donde Dios quiera y podamos a seguir dando la batalla por Colombia. Y yo le pido a los jóvenes que se metan en política, que no le dejen la política a todo este montón de gente que quiere excluir de la política. No, señor, ese es un cuento en el que usted está diciéndole a la gente que por ser de izquierda, usted tiene derecho a pasarle por encima de la ley. Y no importa si usted es de izquierda o de derecha, nadie le puede pasar la ley. Dura lex, sed lex. La ley hay que respetarla y es para todos. Incluso para los que están en la oposición. Y es lo que no respetó la Procuraduría. No, el que no la respetó fue usted. ¿Y por qué la Procuraduría no la respeta? No. No, la Procuraduría está inhabilitando y está excluyendo a un líder político. Está bien. Está bien. Creo que su punto está... No, no, su punto está en mi punto. Y yo creo que la gente está en la calle. Está muy bien. Yo creo que ya repetir esto y repetirlo. Yo le agradezco mucho por su tiempo y la verdad que nos dé la oportunidad. Muchas gracias, Luis Carlos. De verdad, gracias por la oportunidad para hablar.